La presentación de su película en el cine Marc Palermo tuvimos una gran cantidad de público y buenas referencias tenemos una buena expectativa y un interesante programa que hemos presentado en conjunto con el Instituto Nacional de Cine con la Embajada Rusa, con el Ministerio de Cultura de la Nación estamos apoyados por los estudios Mofil y bueno, la idea era presentar a Karen Shaknazarov y que ustedes puedan hacerle las preguntas que quieran hacerle sobre esta semana o sobre la actual realidad del cine ruso de los estudios Mofil así que vamos a dar paso a que ustedes les puedan hacer preguntas por favor, si tiene micrófono y que quiera comenzar como yo voy a traducir, les pido por favor que las preguntas sean cortas si puedo traducir con más comodidad Buenas tardes, muy bienvenido mi nombre es... ¿A dónde estamos acá? ¿Qué lo conoces? Hola, hola Hola, hola Muy buenas tardes, mi nombre es Susana Salerno y bienvenidos a todos y quería saber si van... ¿Tiene pensado filmar alguna película en Argentina con actores argentinos? ¿Qué actores argentinos conoce? ¿Y cuál es su autor argentino bueno, que más le gusta o preferido? Yo, por supuesto, conozco y llevo mi alma desde pequeño los trabajos de Borges y de Cortázar Yo creo que los dos писadores se produjeron un gran incluido la religión de la religión y la popularidad en el religión de la religión y en el religión obviamente esos dos autores están traducidos al ruso y obviamente ejercen una importante influencia en una religión que conoce la literatura y son muy leídos en Rusia. Obviamente, si me dieran la oportunidad, yo pudiera hacer alguna adaptación o alguna película basada en alguna obra de Borges. Obviamente, una película argentina, de María. Pero él tiene un mundo tan rico en su literatura que es muy difícil adaptarlo a la cinematografía. Es un autor muy potente. Yo tengo que decir que en estos últimos años en Rusia prácticamente no ha habido películas argentinas. He visto algunas en algunos festivales. Y lo que más me sorprende en las películas argentinas es el trabajo de los actores. Pienso que hay una gran escuela de actuación en este país. Y acá en Argentina he encontrado muchos temas interesantes que podrían ser muy interesantes para un director ruso. Obviamente, nosotros ayer hablamos de alguna posibilidad de coproducción. Y sería muy, muy interesante si nosotros hiciéramos una forma de coproducción para hacer algo en conjunto entre argentinos. Y, con esto, acercar la relación que tuvimos en la época soviética. Porque en la época soviética nosotros veíamos muchas películas argentinas. Teníamos una semana de sin argentinos. Hoy día eso no sucede. Y creo que en el marco que se va a realizar el año que viene, en el 2015, el año cultural entre la Argentina y Rusia, pensamos que sería una gran posibilidad si se hiciera una semana de sin argentinos en ese periodo. y para nosotros sería una buena oportunidad. Así que, yo espero que todo esto suceda. Yo creo, evidentemente, que todo eso va a suceder. Con más razón, porque en este momento el espectador ruso ya está harto de las películas Yankees. y ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos. En realidad, la búsqueda de espectadores hacia otros horizontes, quizás a los horizontes que ha perdido hace 20 años atrás, y vuelve a buscar esos horizontes hoy día el espectador ruso. que quiere abrir la cinematografía o descubrir la cinematografía de otros países. La primera actriz que escuché en mi vida y que reconozco, la primera actriz de todas, de todo el mundo, fue Lolita Torres. Así que imagínense para mí. Porque mis padres en ese momento la consideraban una diosa. Ella era una diosa en Rusia. Y fue el primer nombre que yo aprendí como actriz. Gracias. Sí. Sí. вз楼ónos